¿Qué son las tijeretas? Aunque son de los insectos más comunes, muy pocos saben que son un grupo de insectos únicos, que están relacionados con grillos y cucarachas, pero que poseen su propio grupo taxonómico, llamado Dermacter. Y aunque las pinzas que tienen en su parte posterior es lo más llamativo de estos, sus alas membranosas en forma de abanico no se quedan atrás. ¿Y tú? ¿Sabías de las tijeretas?